Dios es noticia, informa. Celebran en Izúcar a Jesús Nazareno. La comunidad parroquial vuelve a adorar con devoción a tan querida imagen. El pasado viernes 11 de marzo del 2022, en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, la Cofraría de Nazareno de Izúcar celebró a su imagen titular, que es la de Jesús Nazareno, a la cual corresponde litúrgicamente celebrarse el primer viernes de cuaresma. Sí, amado, y que todo lo cual te pueda dañar, salve a Jesús, con tu granadísimo Señor. Amén. La celebración eucarística estuvo presidida por el señor vicario parroquial presbítero Marcos Martínez Quintero, quien durante la homilía recordó el extremo amor con que Dios ve a la humanidad, al grado de entregar a su único Hijo, para que todos tuviéramos vida y vida en abundancia. Recalcó el gran valor de imitar a Jesús en todo momento, en el camino de la cruz, que es el camino de nuestra vida. Pues en la cruz, Jesús hace la más grande expresión de amor al demostrarnos que con sufrimiento entregó su vida por todos. Al finalizar, hubo una procesión alrededor del atrio parroquial, en todo momento guardando las debidas medidas sanitarias. Este año no hubo el tradicional besapié para no fomentar el contacto entre personas. Sin embargo, todos los asistentes pudieron adorar la imagen de Jesús Nazareno.